Hola, gente. Hace pocos días, el cada vez más iracundo y desvencijado dictador celebraba iniciar relaciones diplomáticas con la hermana revolución de China y mencionaba que Somoza había tenido relaciones diplomáticas con Taiwán, satanizando, así como quien no quiera la cosa, una relación con ese país. Ahora, no sé ustedes, pero yo soy lo suficientemente viejo como para recordar que hasta hace poco más de una semana, la dictadura Ortega Murillo no solo tenía relaciones con Taiwán, al igual que Somoza, sino que hasta andaban paseando a su embajador en los medios de la familia a cada rato. Si ya casi parecía más embajador del Carmen que de Taipei, hasta huésped distinguido lo acababan de nombrar. Es más, ni se detuvieron ahí. Ciudadano Nica lo acaban de hacer. Durante 15 años, Ortega, como buen chupóptero, le mamó cientos de millones a Taiwán. De hecho, Taiwán, quemándose hasta la médula ante mucha gente que solía simpatizar con su idea de libertad y valores democráticos, traicionó estos valores al ser prácticamente los únicos que continuaron financiando a los criminales de lesa humanidad del Carmen luego de abril de 2018. ¿Y de qué le sirvió? De nada. Ortega demostró una vez más no ser un socio de fiar para nadie y los dejó como la novia de Tola para correr a zapiar a China continental en espera de algunas migajas frescas. Total, con ellos, campeones de la represión, los abusos a los derechos humanos, la explotación del pueblo y la destrucción del medio ambiente se siente más identificado. Taiwán creía que el dictador del Carmen era, como tanto le gusta repetir al mismo Ortega, un Sonamambich. Pero era su Sonamambich. Pues al final va a ser que no. Daniel, como buen revolucionario, es el Sonamambich de la cartera más gorda. Y si viene con bendición a su represión, para él, mejor. Taiwán experimentó ahora lo que toda Nicaragua viene experimentando ya desde hace rato. La traición pura y dura al estilo sandinista. Que le queda de experiencia a quienes todavía creen que oxigenar criminales es buen negocio. No más farsas, no más gobierno y legítimo. Fuera la dictadura. ¡Viva Nicaragua Libre! Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.